Me escucha, me escucha, me escucha, me escucha. Ok, tengo una estrategia, Marico. This might sound crazy, pero les aseguro que puede vulnerar. Marico, vamos a quedarnos en el spot, y no hay una esquina, por favor. Dale, 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 dale. Sí, me estoy en la esquina, excelente idea. Ya vas a dar una carne de esquina distinta. ¿Qué le coño, Marico? ¿Dónde estáis? Yo me pido de esa, yo me voy a poner acá. Yo me voy a poner acá. Ah, no, los tres pedimos de esa, vamos a ver. Yo me pido, yo me pido de aquí, 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 aquí. Ya, 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 ya. Yo me voy a poner aquí. Baiter, baiter, cubri, ve aquí. Acaso iría a ti. No, lo bote, lo bote, lo bote, lo bote. Hostile removed. Quien es aquí, quién es aquí, quién es aquí, no, no. Yo sé que tú coño estás derrido, Marico. Dime trophy capability. ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! No fue bien... No fue bien... ¡La verga! ¡Ah, mira! ¡Duma! ¡Tuma que uno! No te quito, no te quito, no te quito. No te quito, no te quito. No, te quito, no te quito. ¡No pegáisme! ¡No pegáisme! ¡Vaya con clipen esta ronda por favor! ¡Ay mi pareja por favor! Yo no se que tiene mejor perspectiva, pero por eso... A mi me dio risa, que cuando me mataron, que me puso a la cama del espectador Y el pibe estaba en el piso siendo aplastado por el coño ese